hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomoneda vamos a hablar de fantasma que parece un poco fantasma la verdad es una aplicación nfts gratuitos fijos en twitter para hacer el reciente lanzamiento de fantasma ahí regalamos nfts gratuitos tenemos nfts gratuitos para nuestra comunidad de nuestros diseñadores vale y vuelve a publicar esto con las etiquetas fantasma y coloque la dirección de su billetera fantasma y te darán cosas vale con lo cual lo que quieren es publicitarse pues mira no está mal vale aquí entonces para celebrar esto y tienes simplemente que hacer un repost y dar tu billetera fantasma vale repost this con esto y una entrada por monedero pues mira estupendo y qué es lo que hay que hacer pues algo bastante sencillo vale pues vamos a a esta página los monederos que admite fantasma crosschain y entonces son dos son postergate wallet en el windows android mac linux github direct fantasma integration permite use fantasma dabs crosschain swaps full wallet functionality full nft capabilities mint mintear nfts es taquear y reclamar vale y electo wallet que también es vale y si crosschain swap podéis cualquiera de los dos te instalas por ejemplo electo wallet y lo que haces es que simplemente pues le das a repostear esto nosotros lo hemos reposteado lo posteamos y colocamos aquí el monedero y hasta que es una dirección que tenemos el nuestro que veis todos son direcciones así y ya está tampoco tiene mucho misterio vale eso es lo que vamos a hacer así que bueno nfts vale y te van a dar free nfts pues estupendo vale que es lo que pasa buscamos en internet y la verdad es que solo precios 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 muy pocas entradas todo precios razones vale de razones porque la fan por las que fantasma persigue nuevos proyectos es decir tampoco hay demasiada información por no decir poquísimo no es y aquí hay un artículo parece interesante invertir en fantasma todo lo que necesitas saber bueno este no es no es este si es este vale aquí está funciona como una red blockchain descentralizada que fue construida específicamente para atender soluciones crecientes de juegos para ganar y game fee vale famosos game fee el protocolo nueva cadena de bloques capa 1 criptomonedas personalizadas nft inteligentes toques no fungibles para mejorar la experiencia de usuario vale que habla de soul code chain vale este es el lógicamente ha cambiado un poco lo hemos mejorado vale pero bueno es básicamente la misma vale falta de ingresos que viene a solucionar falta de ingresos pasivos de los desarrolladores para tener ingresos dice otra preocupa bueno no falta de ingresos pasivos para los jugadores claro es lógico si vas a perder tiempo allí por lo menos que te den algo difícil ingresos pasivos fiables utilizando métodos tradicionales vale fantasma ofrece múltiples formas para que los usuarios obtengan devoluciones opciones de apuesta de bajo riesgo falta de ingresos reducción de ingresos de los desarrolladores o sea ayuda a reducir la falta de ingresos tanto de usuarios como de los que desarrollan falta a reducir la falta de flexibilidad para satisfacer las necesidades bien está bien los nfts inteligentes se pueden configurar con objetos conexionables toques, boletos y demás incluso acceso por tiempo limitado a cuentas beneficios pues está bien experiencia de usuario fluida sostenible soporte nfts nos dice cómo funciona fue diseñado para juegos permite nfts inteligentes en integración con dubs con aplicaciones como parte de la estrategia para empoderar a los jugadores vale cómo comprar fantasma soul está disponible pues en KuCoin en gate.io aquí tenemos KuCoin y esto es de de pues de septiembre de este año septiembre vale pues muy bien está muy bien y aquí habla de octubre comprar fantasma comprar en cuatro pasos vale te vas a los entonces bueno este es el twitter el gráfico fijaos el gráfico prácticamente de capitalización pues salió con unos siete millones que es donde está ahora y llegó a tocar los casi trescientos y pico y ahora está otra vez en la zona de los ocho en principio está todo el suministro de circulación que es lo que pasa que el máximo no está definido o no lo sabemos entonces a priori parece que no van a emitir más pero sabemos ni puñetera idea ni puñetera idea en cuanto a precio pues aquí el precio de salida son los 0.57 y ahora están 0.067 pero claro llegó a bajar hasta 0.15 y aquí el soporte más o menos es 0.025 entonces de momento es bajista pero claro ocho millones si te pones aquí en 0.03 que esté más o menos en cuatro millones pues pues se convierte en interesante porque a ver esto se va a necesitar sí o sí vale tiene todo esto todo el te puedes aprender puedes tener esa conexión como developers conecta como developers o te doy una pinta cojón vale es es aquí start building today connect to create to control smart NFT por error gamins eco-friendly capacidad entropelabilidad en las blockchains capa 1 low transaction fee minteo de NFTs bajo demanda habla aquí un poco de los que lo están utilizando y aquí tienes pues todos los datos el github el sdk los tutoriales es todo claro es que al final para hacer todo lo que necesites lo tienes todo aquí ¿quiénes somos nosotros? contribuidores aquí están los precios aquí está un poco más arriba aquí está en 0. 0.6766 vale aquí está en 0.07 claro este es el gráfico fijaos el gráfico subió al infinito a los 4 y ha caído a los 0.07 pues este es el gráfico semanal vamos a añadir aquí aquí están los que lo están haciendo pues hombre son unos cuantos tengo ni idea de quiénes son pero oye hay bastante gente la verdad que hay bastante gente los managers de la comunidad y brands con las que trabajan y lo puedes comprar en Kucoin o en Uniswap también en Gate.ia vale pues un proyecto como muchos de los que hay bien sustentado que llegó a los picos máximos super guay vamos a ver aquí el el contrato no está por aquí sí, aquí está el contrato Ethereum vale aquí están todas las cantidades que hay los holders claro esta dirección tiene 60% y luego ya el resto pues imagino que estará por aquí en mercado y cosas así no tiene muchos tenedores bueno no está mal el precio vamos a verlo en máximos vamos aquí no vamos a hacer una cosa vamos a añadir el RSI vamos a quitar el volumen pues hombre hay una cosa bastante chula como pasa con todos los que estamos viendo últimamente y es que y es que cuando llegan a la zona de los 30 de 25 se puede comprar entonces aquí pasa un poco lo mismo aquí habrá tocado estos días la zona de los 0.05 fijaos a 0.05 prácticamente no ha llegado pero casi y ya el RSI por debajo de 30 es una compra bastante interesante a ver nuestra opinión pues si les sobran 200 pavos pues lo pueden meter el proyecto en principio interesa la capitalización es tan ridícula ahora mismo que también puede ser interesante entonces ¿puede merecer la pena? pues seguramente sí seguramente sí lo vas a KuCoin lo compras y ya que puede bajar a ver y si claro y dice bueno y si no pero ¿dónde compraría seguro? pues si cae por debajo de 0.03 aquí en este pico llegó a caer a 0.01 entre 0.03 y 0.01 compra total estaríamos hablando de 4 millones o 3 millones de capitalización es que ahora mismo la mayor parte de los proyectos están así o sea han llegado a máximos pues como prácticamente como 20 veces donde están ahora con lo cual es bastante lógico 30 veces o 40 veces donde están ahora 0.067 fíjense el máximo es 3 ¿vale? vamos a hacer números redondos 3 y esto 0.06 pues claro 3 entre 0.06 nos da 50 veces 50 veces es una barbaridad con que con que multiplique por 5 vamos más que sobrados aunque volvamos a estos niveles de 0.30 más que suficiente si nos recuperamos algún nivel anterior perfecto fijaos que si le quitamos el logaritmo ojalá volviéramos a estos niveles al pico anterior al 0.081 bueno pues esto es lo que hay le damos un objetivo máximo del 2 sería aproximadamente el 0.618 del Fibonacci y la zona de compra claramente el 0.03 o por debajo del 0.05 y nada bastante curiosos estos proyectos todos los proyectos al final que por fundamentales son fantásticos como decía un gran compañero el Excel y el Powerpoint lo aguantan todo un abrazo y hasta siempre